Ahora toque Matapia Viene su raso para el cabezazo Gol, Rinaldi, gol Gol de Boca Rinaldi solo adentro para el cabezazo Boca, uno, River, cero, Rinaldi Se viene el centro Se viene la tirota apia Estaba parado allí Rinaldi esperando El cabezazo impecable Medido Potente, imparable Marca la apertura Del marcador en el estadio mundialista Aquí está el centro de tapia, impecable Miren como le pega Rinaldi Sigue, Gorocito Adentro de esa pelota Llegó a Funes Como se jugó allí en última instancia Atención, lleva a Funes, vale, vale Va el remate, no puede todavía Narcosolo Si le pega, le pegó ¿Qué pasó ahí al piso, Jaravina? Marcó penal Se tuvo que tirar, Jaravina con el cuerpo No le quedaba otra Se escapa una vez Funes Y alcanzó para provocar la situación de riesgo Y el penal favorable a River Plate Indicación, va, 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 va Patricio, le pegó Gol Gol El de River Hernández El penal River 1-1 La pelota, atención Llega Funes, Funes, Funes El cabellazo Gol 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 De River Funes de cabeza River 2-1 Boca 1-1 El cabellazo por encima Y llega el gol Del hombre que las borra Funes Un quedo de la defensa de Boca Muy bien aprovechado por River Plate Que se pone en ventaja Y que está ganando ahora La copa de oro Con este resultado parcial A los 17 minutos del segundo tiempo Vean ustedes Una pelota que pasa peleada Allí la busca Muy bien Funes Impecable el cabellazo Sobre la salida de Gatti Y gana River por 2-1 El despertar De River Plate Y ahora El partido se puede poner Realmente muy atractivo Boca tiene que salir a buscar Por lo menos el empate Muy bueno lo de Gallego También cabeceando Todo el mundo va a hacer a Gallego Antes Se preparan dos cambios Mauro En Boca Torres En River Saralegui Bueno Saralegui el 15 Ah, picando Patricio Engancha, engancha Patricio, Patricio Funes, Funes Funes, Alzamendi Alzamendi, Alzamendi Alzamendi El arco solo gol Gol De River Alzamendi River 3 Boca 1 Alzamendi Y a la venza de Boca Se le cayó la estantería La velocidad de River Alzamendi Siempre profundo Capaz para la definición Y llega el tercero En un minuto River dio un vuelco al partido Y que vuelco Ahora 3-1 A ver cómo viene esta pelota Dentro del área Carga Mario Jarabina Higuaín Pararco, ¿no? Tapia centro, centro, centro Higuaín De cabeza Zapalón Gol Aseguró Comas Aseguró Comas El cabezazo de Higuaín 3-2 Gana River El último Que la tocó Comas Y qué bien fue a buscarla Y qué bien fue a buscarla Con toda fuerza Higuaín Pelota que pega en Travesaño No alcanza a entrar Comas La cabecea Veamos ahora La reiteración La fuerza de Higuaín Que la va a buscar El cabezazo de Higuaín Travesaño Y Comas Que la hace penetrar Con rebote hacia El centro del terreno Canilla se prepara Se va a ir Alzamendi Otro cambio más Agotado Alzamendi Cumpliendo como siempre Una gran actuación Ha corrido Todo el tiempo Ervin también Ervin también Con el número 14 Se prepara Para poder quedarse Con la Copa de Oro Carga Boca, ¿eh? Va Melgar buscando Para sacar un centro Tiene varios adentro del área Atención Llega para Torres Torres, Torres Torres que le pega Pegó en el palo Rebote gol Gol, Jarabina Gol De Boca De cabeza Jarabina Asegurando Boca 3 River 3 En tiempo adicionado Jarabina Qué golazo Qué golazo Porque cómo se anima Torres a pegarle Y de qué manera Jarabina Festeja este gol Porque la fue a buscar De cabeza De inmediato No hubo recuperación Miren Torres Cómo se anima a pegar La pelota que pega En el travesaño Y Jarabina Entró Cómo van a buscarla La igualdad Que no significa Solo igualar En el partido Significa Además Que Boca Se acredita La Copa de Oro De mantenerse el resultado Se imagina La hinchada de Boca Que es esta Ante este entusiasmo Cuando los de River Protestan Y le piden algo Al juez de línea No sé qué Es la posición De la Copa Pueden reclamar Que estaba parado Delante de la línea El gol Corroborado el gol Sí, sí Corroborado el gol Consultó al juez de línea El señor Calabria Y llega La igualdad Para Boca Con el gol Que repetimos Rabina Golpe de cabeza Torres Todo el mérito Que le pegó Desde lejos Buscando el arco En forma directa Con ese zurdazo Que mete en comba Pega En el parante Y allí entró Rabina Desde atrás Para lograr Esta conquista Ahora River Le queda la última chance Miren Menotti Está Menotti Se viene River Ahora rápidamente Cambió el panorama Se viene grosito 48 minutos Otra vez Va a finalizar Final Final Empataron 3 a 3 Boca Gana la Copa de Oro En Mar del Plata Boca y River 3 a 3 La Copa de Oro Ganada por Boca Juniors En el último minuto El tablero electrónico Del estadio Marca Boca Juniors Campeón de la Copa de Oro 87 La enorme Algarabía De los hinchas De los hinchas De Boca Juniors Hasta Menotti Saltó al campo de juego Cosa que no es su costumbre César Perdón Sí, adelante Bueno, el primer triunfo Importante de la llegada a Boca Esta Copa de Oro Comienzo para este año Lo que me preocupaba Que Boca había sido mucho mejor Sobre todo en el primer tiempo Un partido que teníamos Que haber terminado 3 a 0 Y se complicó En 5 minutos Porque yo creo que Boca Es merecido De haber ganado Este título Porque fue El equipo que más buscó El que más intentó Aún hoy Con un puntaje a favor Salimos a jugar Un partido de frente Y el primer tiempo Boca creó 5 situaciones Declarar el gol